Hoy vamos a hablar de uno de los grandes mitos de las hipotecas en Estados Unidos, que es el préstamo FHA. Casi invariablemente, las personas cuando se acercan a mí para que les dé orientación acerca de su hipoteca, ya vienen predispuestos a que necesitan, a que les conviene un préstamo FHA. Sin embargo, esto es como si tú vas al doctor y le dices, doctor, tengo gripa, recétenme un antigripal por cinco días, tres veces al día. Y ese doctor ya está acostumbrado, porque es la verdad, a que las personas vienen a consulta, pero ya le dicen qué es lo que tienen. Y desde hace algunos años ya, las personas averiguan o averiguamos en internet los diferentes síntomas que tenemos. Actualmente vamos a empezar a hacerlo al famoso chat GPT, utilizar la inteligencia artificial para saber qué es lo que tenemos. La inteligencia artificial al día de hoy todavía está sumamente limitada en cuanto a las respuestas que te dan si le preguntas acerca de un crédito hipotecario. Sin embargo, va a seguir cometiendo el error de darte un montón de información acerca de los diferentes tipos de crédito. Específicamente, te va a hablar del FHA, del convencional, del USDA para propiedades rurales y del VA para veteranos del ejército. Con toda esta información, cuando tú quieres comprar una casa, en lugar de sentirte más tranquilo acerca de cómo conseguir tu hipoteca, muchas personas acaban sumamente confundidas, o peor aún, quieren obtener un préstamo FHA. Pero hoy vamos a derribar algunos de los grandes mitos del FHA y te voy a decir por qué posiblemente el FHA no es el mejor préstamo para ti. En muchos casos, el préstamo FHA tiene el interés más bajo. Aquí, en esta tabla, te voy a mostrar cómo cuando tú preguntas en internet la tasa de interés de un FHA, te da diferentes opciones y en todas las opciones te da una tasa de interés y tú puedes ver cómo el FHA tiene la tasa de interés más baja. Y de ahí, automáticamente, tú vas a decir, bueno, Alberto, ahí está la respuesta. El FHA es más barato que los demás. Además, no caigas en la misma trampa de siempre, no caigas en la misma trampa que cae la mayoría de las personas cuando quieren comprar casa o cuando se acercan a una urbanización de casas nuevas y ven que la tasa de interés es impresionantemente baja, es fabulosa, porque no es lo mismo una tasa de interés baja que un pago bajo, que un pago menor, no es lo mismo. Y lo que la mayoría de nosotros queremos, lo que todos deberíamos querer, es pagar menos, no pagar menos intereses. Específicamente en el caso del FHA, en muchos escenarios, no en todos, pero en muchos escenarios la tasa de interés va a ser más baja. Sin embargo, debido a un seguro hipotecario, que es para el banco, no es para ti, ya que el FHA es un préstamo respaldado por el gobierno y dado que considera un mayor riesgo, te obliga a pagar ese seguro hipotecario que no sirve absolutamente de nada para ti. Eso es para proteger el dinero que te están prestando, pero lo tienes que pagar tú. Y debido a esto, esa tasa de interés que se ve muy bonita, que se ve más baja que los demás, en muchos casos, al final del día, terminas pagando más dinero. Terminas pagando más dinero mes a mes, aun y cuando la tasa de interés sea más baja. Este es el gran engaño del préstamo FHA, que nadie te está obligando a obtener, que nadie te está vendiendo para que tú lo compres, sino que tú, por esas historias que hay en la calle y por esa costumbre de buscar el interés más bajo, te vas buscando el FHA. La verdad es que el FHA es un préstamo bueno cuando tus condiciones de crédito son muy limitadas. Por ejemplo, si tu puntaje de crédito es menor a 620, el préstamo FHA es tu única opción. Hay otras personas que creen también como una adición a este tema de que la tasa de interés es más baja. Muchas personas piensan que el préstamo FHA también te permite el pago inicial más bajo, que típicamente es el 3.5%. Y adivina qué. Hay préstamos convencionales. El préstamo convencional, que para poder tener acceso a él debes tener al menos 120 puntos en tu crédito, empieza desde el 3%. Entonces, en realidad, el préstamo convencional lo puedes obtener con un menor pago inicial. Esto sin considerar que hay programas de préstamo convencional desde el 0%. Es decir, obtienes mejores condiciones, obtienes un menor pago y también un menor dinero necesario para ese pago inicial, para la compra de tu casa. Sin embargo, la popularidad del préstamo FHA es debido a que permite a personas con un menor puntaje de crédito hacer una compra. Y también el préstamo FHA permite un mayor endeudamiento. Es decir, como un ejemplo hipotético, esto no es una oferta de crédito ni un ejemplo real, es simplemente para entender un poco la diferencia con números específicos. Si una persona determinada calificara para un préstamo de 300 mil dólares convencional para un préstamo FHA posiblemente pudiera calificar para 340 mil dólares. Esos 40 mil dólares que puede calificar en el préstamo FHA para muchas personas pueden significar la diferencia entre poder comprar su casa o no. Por eso el FHA se vuelve la primera opción para las personas con ingresos más bajos. no necesariamente es ingresos más bajos sino dos personas que tienen el mismo ingreso pero una de ellas está muy endeudada esa persona tan endeudada posiblemente no califique para un préstamo convencional pero para el FHA sí califica. La otra persona que tiene el mismo ingreso que esta pero no tiene ninguna deudas posiblemente logre calificar para un convencional y se libre de ese pago mensual del seguro hipotecario pero la persona que está muy endeudada no tiene que esperar a salir de deudas para comprar su casa con el préstamo FHA lo puede hacer. Por eso es que el préstamo FHA se vuelve tan popular ya que da acceso a muchas más personas a poder comprar casa y esto al final del día se convierte o se ha confundido con que el FHA es la mejor opción cuando en realidad no necesariamente es la mejor opción en muchos casos es la única y por eso muchas personas van a tomar el préstamo FHA ya que este préstamo FHA es para personas que van a comprar su casa para vivir no es para inversión y aquí hay otro gran mito ya que una de las reglas del préstamo FHA es que solo puedes tener uno a la vez y la gente confunde esto con poder tener solamente uno en tu vida esto no es así tú puedes tener un préstamo FHA con el cual compraste tu primera casa a las cuatro años la refinanciaste por un convencional porque te querías quitar de ese pago mensual de seguro hipotecario y ya no tienes ese préstamo FHA por cuatro o cinco años te puedes volver a comprar una siguiente casa para vivir nuevamente con un préstamo FHA si esa es tu última o tu mejor opción no tiene que ser una sola vez en tu vida pero una sola vez un solo préstamo hipotecario con FHA a la vez en resumen es para estirar al máximo la capacidad de compra de las personas pero tiene su desventaja que aunque la tasa de interés sea más baja que por ejemplo un convencional en realidad terminas pagando más dinero entonces en general yo te diría que no te preocupes demasiado por informarte a detalle de las características de cada uno de los préstamos mejor comunícate con un profesional en hipotecas no con un vendedor de casas porque el vendedor de casas tiene en muchos casos la misma información que tienes tú yo recuerdo yo cuando compré mi primera casa en Estados Unidos esto también muchas de las cosas que yo digo en el video son cosas que he vivido yo también he cometido muchos errores y no pasa nada la primera casa que yo me compré en Estados Unidos cometí creo yo ese error de buscar a un vendedor de casas y cuando le dije que quería comprar mi primera casa porque tenía una cantidad de años viviendo en Estados Unidos y ahorrando quería comprar mi casa ese vendedor automáticamente me dijo FHA lo recuerdo como si fuera ayer y a mí sinceramente me dio igual yo quería comprar mi casa yo tenía un ingreso bueno decente tenía un ahorro yo sabía que podía yo sabía hasta cuánto podía pagar y no me interesó que fuera FHA o no años después eso fue años después que yo supe lo que había sucedido conmigo en ese momento por eso no quiero que te suceda a ti cuando vayas a contratar un préstamo hipotecario cuando vayas a comprar tu casa busca busca primero al experto financiero que te oriente tú le vas a contar tu historia tú le vas a contar tus sueños lo que tú buscas tu presupuesto tus ahorros si sabes tu puntaje se lo vas a decir pero no te preocupes por decirle tú por decidir tú qué tipo de préstamo necesitas esa decisión va a venir de ti después de escuchar al experto para lo cual tú le diste ya toda la información previamente con la información que tú le des a ese experto va a hacer un análisis que debe ser profesional detallado no cometas tampoco el error de intentar hacer esto por internet o de dejarte enganchar por esas páginas en internet que empiezan preguntándote si quieres comprar casa te preguntan que de cuántos cuartos que de cuántos baños que si apartamento que si en qué ciudad y cuando te das cuenta 20 preguntas después ya te sacaron el teléfono te sacaron el social y cuando te das cuenta que todo era una trampa para engancharte ya es demasiado tarde no cometas ese error tampoco de caer en estas trampas por internet busca tú algún asesor de hipotecas que te recomiende algún conocido que te recomiende algún familiar porque ya trabajó con él o con ella y recibió muy buen servicio muy buena atención en el caso de nosotros esa persona es bilingüe es muy importante que sea bilingüe para que se pueda comunicar contigo pero también para que pueda pelear tu caso ante el banco así como lo escuchas los gerentes hipotecarios nos convertimos en verdaderos defensores del comprador si quieres comprar tu casa tu primera casa o tu décima casa y no sabes por dónde empezar no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie no quieres levantar el teléfono te invito a comprar mi libro guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar pero si ya estás listo para comprar tu primera casa me puedes llamar yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y si quieres comprar tu casa en este momento yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño porque muchas veces los empleados de los bancos se acercaron simplemente buscando un trabajo los pusieron a tramitar hipotecas y lamentablemente en muchos casos no tienen la habilidad o el conocimiento de interpretar correctamente las reglas de las hipotecas y entonces para ellos lo más sencillo es decir que no sobre todo cuando se trata de la población inmigrante de nuestra población hispana y de cualquier otro país pero inmigrantes que no nacieron en Estados Unidos cuando queremos comprar casa en muchas ocasiones estamos en proceso de residencia estamos en proceso de ciudadanía o no tenemos ningún tipo de situación migratoria legalizada en este país y eso para las personas de los bancos es un gran problema ya que no saben lidiar con el inmigrante y lo más fácil es decir que no yo tengo clientes que tienen residencia o están en proceso de residencia y el personal de los bancos sencillamente les dicen que no les niegan el préstamo porque no saben lidiar con los temas migratorios de Estados Unidos no los conocen y no les interesan sencillamente dicen que no por eso es muy importante que ese gerente hipotecario con el cual tú te asesores conozca perfectamente al derecho y al revés todos los elementos migratorios relativos al crédito hipotecario yo personalmente tengo convenio con más de 200 bancos en Estados Unidos y en cualquier parte del país que te encuentres te podría ayudar a conseguir un crédito como siempre si calificas pero lo importante es que sepas que casi en todos los casos hay posibilidades de crédito el FHA tan solo es uno de ellos pero hay muchos tipos de préstamos también para personas sin documentos para personas que no presentan impuestos para personas que no son empleados que son que son independientes no necesariamente dueños de negocio pero sencillamente trabajan solos por su cuenta y tienen diferentes clientes o hacen diferentes trabajos de manera independiente en la construcción en electricidad en los techos son independientes no tienen papeles no tienen no presentan impuestos pero ganan buen dinero y tienen buenos ahorros en muchas ocasiones esas personas si califican para un préstamo y si por algún motivo tú reúnes todos estos requisitos pero no calificas para un préstamo un gerente de préstamos hipotecario calificado te va a poder decir qué es lo que tienes que hacer para calificar en el menor tiempo posible el préstamo FHA también es una opción más fácil o menos difícil debería decir el convencional si quieres comprar una casa pero tuviste ya una experiencia lamentable de una quiebra de una reposición de autos de deuda sin pagar de cobranza si tú tuviste hace tiempo este tipo de experiencia pero ya pasó el FHA es tu primera opción como ya dijimos es un poquito más costosa en general que otras opciones pero al final del día te permite lograr tu objetivo que es comprar la casa sin embargo tiene también otra desventaja importante que no quiero dejar de mencionar que es el préstamo FHA es sumamente exigente con la casa es decir da más posibilidades de compra pero exige que la casa esté prácticamente reluciente no permite que tenga un video estrellado una manija que una chapa de una puerta esté dañada esta es otra desventaja del FHA pero nuevamente si es la mejor opción para ti tu gerente de hipotecas te va a ayudar a conseguir el préstamo FHA pero si el FHA no es la mejor opción para ti tu gerente de hipotecas debe ser capaz y va a ser capaz de ofrecerte otras opciones nuevamente posiblemente no califiques de inmediato pero no tengas miedo no por eso esperes y tengas miedo y digas no es que yo no califico yo no quiero todavía porque me van a decir que no un gerente hipotecario que sabe lo que está diciendo no te va a decir que no te va a decir cómo y te va a decir cuándo puede ser ahora o puede ser en tres meses en seis meses o posiblemente hay que decirlo en un año pero si no te acercas y preguntas no lo vas a saber nunca y un año en realidad se va volando en el momento que te dicen si empiezas a tomar acción el día de hoy en un año puedes comprar tu casa ese día que tomes acción ya no es un año son once meses y veintinueve días y cada día que pasa te vas a acercar más y cuando te des cuenta ese año ya pasó un año en la vida no es nada pero lo importante en la compra de tu casa como en cualquier otra cosa en cualquier otro sueño en cualquier otro objetivo que tengas en tu vida lo importante es que nunca te detengas tú puedes te detengas te detengas te detengas y te detengas